¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué bueno que por fin atrapé a ese topo malvado! Estaba jugando con los textiles. ¡Oh! 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 ¡Pero qué bonito avioncito de papel! ¡Oh! ¿Pero qué tiene? ¡Hm! Parece ser pullido. ¡Puede ser contagioso! A mí me han dado varicela. Mejor no lo toco. Bueno, bueno sí. Podría ser el mensaje del chupacabras. ¡Oh! ¿Qué sí? ¿Yo podré tocarlo? ¡Claro que sí! ¿Qué? ¡No! ¡Mis barquitos! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Pero qué es esto! ¿Qué es este zarpullido? Esta textura. ¿Qué será? Parece un mensaje encriptado. ¿Será un mensaje de algún archienemigo? ¿O un mensaje de amor? ¡Oh! ¡Qué sé! ¿Yo podré investigarlo? ¡Claro que sé! ¡Oh! ¡A la biblioteca! Geografía, folclor, educación. ¡Ah! ¡Educación especial! ¡Qué interesante! ¡Mmm! Fotografía... ¡Ajá! ¡Lenguas! ¡Sí! ¡Vamos hacia allá! ¡Mmm! Esto es muy raro. No tiene tinta ni letras como el resto de los libros. ¡Mmm! ¡Pero estoy seguro de que tiene un mensaje encriptado! ¡Mmm! ¿Cómo podré descebrar este misterio? ¡Ja! ¡Ja! ¡Este libro se parece! ¡Ja! ¿Qué fue ese sonido? ¡Ja! 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 ¿De dónde ha provenido ese sonido? ¡Ja! ¡A ver! ¡Escondido! ¡En su cuerno! ¡Ja! 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 ¡Guarda el secreto de la serva! Excelente, Topo Muy bien, lo has hecho fantástico Y ahora, ¿qué te gustaría leer? Cuéntame Bueno, no sé, ya estaba pensando ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Recuerda de quiseño! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Ay, ay! ¡Mi parque! ¡Se volteó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Topo! ¡Ay! Se fue Topo estaba leyendo algo parecido a mi mensaje ¡Oh! Y aquí hay muchos libros Y también se robaron las letras ¿Se les acabó la tinta? Se parecen al mensaje que recibí Esa voz, esa voz Me recuerda a mi último viaje por ETLA ¡Donquesillote! ¿Qué tal? Bienvenido a la biblioteca Jorge Luis Borges ¡Oh, sí! Sí, sí, soy yo Le cuento, esto se llama braille ¿Braille? No, 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 no Se dice baile ¡No, no, no, no! ¡Momento! Quise decir braille B-R-A-I-L-L-E Braille Este es un sistema de lectoescritura para personas ciegas ¡Oh! Por eso ese topo está aquí Porque los topos no ven Exacto Y esto consiste en una serie de seis puntos colocados De tal forma Que cada combinación nos da una letra diferente Mira, te voy a mostrar ¿Ves este punto aquí que está solito? ¡Oh, sí! ¡Sí lo veo! Solito como que sí Bueno, y este punto número cinco Nos da como resultado la letra E Ah, digo, E Todos los puntos tienen un orden El orden de lectura que tenemos aquí es El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco y el seis ¡Oh! ¡No, no! ¡Ya ve! Pero te tengo que contar algo ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! El braille no se escribe como se lee ¡¿Cómo?! ¡Sí! Se lee al revés ¡Al revés! Don Casillote Don Casillote, ¿estás ahí? Don Casillote Ah, sí, 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 claro Continúo, continúo Cuéntame Bueno, como te comentaba La lectura se realiza al revés Es decir, de izquierda a derecha Como todo mundo lo hace Pero la escritura es de derecha a izquierda Ah, claro Como en el manga Exacto Pero, ¿cómo escriben para que se sientan así los puntitos? Este es el material que utilizamos Regleta y punción Y el que estaba utilizando nuestro buen amigo Topo Y todos esos libros los escribieron así Se han de haber tardado años No, Don Casillote Esto solamente lo utilizamos para algunas pequeñas tareas Para escribir los libros Utilizamos Una máquina como esta ¡Oh! ¡Ya veo! Exacto Esta es la impresora braille Ah, y bueno ¿Y cómo utilizan la computadora? Ah, pues bueno Es muy sencillo Te voy a mostrar Bien, Don Casillote ¿Te gustan las adivinanzas? Ah, sí, me encantan Bien, excelente Pues mira Aquí tenemos algunas adivinanzas Escucha Pues bueno, esto lo podemos imprimir Y enseguida saldrá una hoja en sistema braille Ah, Dios, me hace mucho ruido Ah, esto como resultado Ah, ya veo Oye, y aprovechando que tú sabes de todo esto Claro, dime Alguien me envió un misterioso mensaje ¿Me podrás ayudar a descifrarlo? Por supuesto Dime, ¿en qué te ayudo? Eh, bueno, pues Creo que dejé la nota por allá Ok Voy por allá Ya regreses Voy por allá Ok, adelante Te espero Ah, mira Esta es la nota Ok, muy bien Gracias Muy bien Pues Mira, te la leo Parece una lista de pendientes Ah, sí La leemos Y tal vez descubras de quién se trata Sí, sí, sí Léela, por favor Muy bien, dice Ocho de la mañana Apagar el despertador Diez de la mañana Despertar Once de la mañana Desayuno conmigo mismo Bueno, ese no se puede cancelar Doce del día Idear una forma de Molestar al cabeza de quesillo Una de la tarde Bañarme con mi patito de hule Oye Luis, espera un segundo ¿Cómo es posible que diga tantas cosas A un papel tan chiquitito? Bueno Pues Lo que pasa Existe un sistema Braille nivel 2 Oh Esto lo deberían saber muchas personas Exacto Te cuento El Braille nivel 2 Es posible Escribir toda una palabra Con tan solo un carácter Oh Qué interesante Así es Por ejemplo Aquí hay una parte donde dice Despertador Solamente lo podemos escribir Con dos caracteres ¿Puedes creerlo? Ajá Sí Esto lo deberían saber muchas personas Así es don quesillote Pero déjame contarte algo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué tienes que contarme? Bueno Te cuento Te cuento El 4 de enero Se celebra el día mundial del Braille Oh Qué interesante Debería de haber un día mundial del quesillo Así es Y es justamente el 4 de enero Porque es el día en el que nació Luis Braille El inventor de este sistema De lectoescritura Para personas ciegas Contraprendido Le voy a decir a mi abuelita Que no ve Extraña leer su manga Su favorito era quesillo y medio Pero también disfruta One Piece Y quesillo y medio Excelente Bueno No las he leído Pero estaría muy bien Decirle a tu abuelita Que venga a la biblioteca Jorge Luis Borges Y aquí les podemos dar sus libros Y si no sabe en Braille Por supuesto Le podemos enseñar Y recuerda Tenemos computadoras Tenemos libros Y la impresora en Braille Oh maravilloso Bueno Si Este Pues Ya me voy Muchas gracias por la ayuda Luis Ha sido de mucha utilidad Por fin descubrí que esa carta era del topo Adiós Chifas Le quería pedir una selfie Bueno Ya ni modo Sigo aquí Luis Que si yo te sigues ahí Muy bien Pues aprovechemos ¿No? Si Si claro Si Que si Yo podré tomarme una selfie Claro que si Ay A ver Que tenía que hacer Que Que Ay ¿Dónde está mi lista? Justo por eso las hago Ay 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 Ay